Hola, buenas tardes amigos de CDRAS, bienvenidos a la nueva presentación dinámica del nuevo C5X. Apostamos muy fuerte por la berlina con este nuevo C5X, como podéis ver, un nuevo totalmente, un modelo totalmente rompedor en el segmento. Bueno, podemos destacar, lo primero, el diseño, un diseño totalmente novedoso, totalmente rompedor, con el segmento muy tradicional y a nivel tecnológico y de confort, referencia en el segmento. C4 es un segmento aparte, pero C5X va dirigido a clientes que busquen mucho espacio, mucho confort, mucha calidad y atacaremos clientes que vienen del segmento SESU, del segmento monovolumen o de berlina tradicional. Efectivamente, la competencia con los SUV, pero por ello tenemos un diseño que está sobre elevado, con un puesto de conducción elevado, lo cual nos permite, de alguna forma, atraer a ese cliente. En este caso tenemos tres motorizaciones, la más importante para nosotros, el híbrido enchufable de 225 caballos y después dos motorizaciones de gasolina, una de 130 caballos, otra de 180 caballos, ambas con cambio automático de 8 velocidades. ¡Gracias!